Tachira, potencia informativa. Tachira, de la Universidad de la UNED, Universidad Nacional de Experimental del Tachira, y otros de la ULA, estén incendiando la calle. Informo que ellos hoy se dirigieron en la residencia de los gobernadores, que es patrimonio de los tachirenses. Esa residencia no es del gobernador de Villamora, es de los tachirenses, donde se hace el sano ejercicio de la democracia y el socialismo en el Tachira. Y unos estudiantes, unos 70 a 80 estudiantes, llegaron con piedras, palos, con gasolina, incendiaron la estación de la policía, rompieron los portones, están intentando en ese momento ingresar.